Los fondos que nos dan como salario, que son dos paquetes de pañal y dos bultos de papel higiénico. Actualmente los quieren quitar. Aparte de eso, nos quitaron también, nos han quitado una cantidad de dinero. Los pagos de los bultos y muchos más. ¿Cuál es su nombre? Ramona Valle. Señora Ramona, ¿qué edad tiene usted? 74. ¿Y cuánto tiempo tiene trabajando acá? 44.